Según los investigadores, el ingenio de los traficantes de nuevo quedó demostrado. Esta vez usaron las páginas interiores de un libro de artesanías mundiales para camuflar más de un kilo de cocaína que pretendía viajar rumbo a España. Sabemos que de manera constante y permanente se intenta hacer este tipo de ejercicios para lo que no se puede mandar como un gran cargamento, finalmente lo enviamos en pequeñas porciones cada vez. El peso del libro fue el que delató el ilegal contenido entre las autoridades. Los uniformados descubrieron el alijo de droga insertada entre las páginas con bolsas delgadas del alcaloide. La policía trabaja sobre la identidad de quien envió la encomienda y sobre la dirección a donde llegaría en Europa. Lo han probado los narcotraficantes, todo lo ha descubierto el Estado, la Policía Nacional y en esta oportunidad, pues esta modalidad que en verdad para nosotros es nueva, pues ha sido descubierta por la Policía Nacional. El hallazgo de la mercancía y la nueva modalidad para el envío de estupefacientes se dio gracias a la colaboración ciudadana. Gracias.